El Dios Omnisapiente comparte su perspectiva amplia y exacta para guiarnos a través de la vida. Bienvenidos amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. De alguna manera con la introducción hemos querido dar inicio a esta semana con un tema que va a abarcar así los capítulos 14, 15 y algo del 20 por allí. Lógicamente tratando de enfocar algún tema como por ejemplo Lo que consigues no es lo que ves. Es un título que insinúa algunas verdades que van a estar en nuestra conversación. Podríamos decir que al introducir el tema también el objetivo de nosotros de este estudio es comprender que los seres humanos con su perspectiva limitada, y eso tenemos que reconocerlo, necesitan de la sabiduría de Dios para evitar ser engañados. La verdad es que podemos ser engañados, ya que en nuestros sentidos nos dan solo una limitada visión de todo aquello que nos rodea. También podemos ser engañados no solamente acerca de lo que nos rodea, sino también acerca de nosotros mismos. Y a veces nos sorprendemos con algunas reacciones que tenemos los seres humanos o nosotros. Pero ¿por qué lo dije? ¿por qué lo hice? ¿por qué actúo así? ¿no es cierto? Proverbios 14, 12, que es el centro del estudio, de la conversación, dice Hay camino, y esto está diciendo lo que hemos venido ya diciendo, o conversando Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Estoy pensando, ¿qué camino será eso que al hombre le parece bueno, recto, camino llano, y al final se encuentra con la muerte? Es un camino equivocado, derechamente, de eso. Yo estoy pensando en un incidente, yo creo que para algunos podría haber sido un privilegio. ¿Tú recuerdas Pilato que tuvo a Jesús tan de cerca? Quizás él no era un personaje que estaba familiarizado a lo mejor con la palabra escrita, con la Biblia de esa época, de los escritos de Jesús. Pero él estuvo con la palabra viviente, la voz que nos ayuda, nos guía, ¿no es cierto? Vio de su ejemplo, pero pensó que podía jugar un poquito, ¿no es cierto?, entre el mal, con el mal, y al mismo tiempo retener la riqueza. Ese fue un problema de él, porque a pesar de haber sido gobernador romano, que tenía la autoridad para decidir, ¿no es cierto?, le pareció derecho seguir con el juego, entre comillas, ¿no es cierto?, de llevar a Jesús a la cruz, y le trajo la desgracia y al final la muerte. Y eso resume de alguna manera la actitud que quizás nosotros también podamos tener, y por eso están los consejos. Y aquí en el capítulo catorce del libro de Proverbios, nosotros podemos ver lo que sucede con los necios. Y comienza ahí, por ejemplo, en el capítulo catorce, verso tres, dice, La vara de la altivez está en la boca del tonto, pero los mismísimos labios de los sabios los guardarán. Bueno, la primera imagen del necio tiene que ver con la vara de la soberbia, los necios son soberbios, generalmente. Ahora, la idea de la conversación va a estar en torno a que hoy día vamos a conversar un poquito del necio, porque el sabio está haciendo algunas comparaciones, como lo ha hecho con todos los proverbios, ¿no es cierto?, Esto le pasa a este, pero a este otro le pasa a esta otra cosa, va siendo así una... Hay un paralelo, un paralelo. Un paralelo entre el sabio y el necio. Y hoy día vamos a ir un poquito más hacia el concepto de lo que es el necio, la certeza del necio. Mira, tú leías el tres, yo estaba mirando el uno, que hay una mujer sabia, dice, pero la mujer o la necia derriba lo que hace la sabia, o sea, no consigue nada en realidad. Y los siguientes textos, si tú miras, van a ir más o menos en esa idea, qué es lo que es el necio, el liviano, el simple, ¿no es cierto?, que le ha gustado la sabiduría. En los versos 6 al 9, habla que el necio se burla de la sabiduría, aunque el necio parece buscar sabiduría en realidad, no cree en ella y es escéptico hacia ella. Que no la haya, dice el texto. Exactamente. Ahora, ¿qué podría ser más mortal que burlarse de la idea del pecado? La verdad es que cuando hablamos de sabiduría, debemos recordar que estamos refiriéndonos a aquella sabiduría de la cual nos hablan las Sagradas Escrituras. La sabiduría no podemos separarla de la idea de Dios, o sea, de Dios mismo. No. Hablar de sabiduría es hablar de Dios. Aquel que tiene sabiduría es aquel que está cercano a Dios, aquel que teme a Dios, aquel que obedece a Dios. Bueno, en todo caso, incluso el 7 decía, vete del hombre necio, arranca de él porque en realidad no hallarás labios de ciencia en él. Y de hecho, a veces sucede eso. Uno cree que está con una persona muy sabia, muy sabia, pero en su conversación se da cuenta que no hay ciencia, no hay sabiduría. Es bastante fuerte lo que dice el verso 7, ¿eh? Vete frente al hombre estúpido. Porque ciertamente no notarás los labios del conocimiento. Claro, es una versión diferente, un poquito diferente, pero está dando la misma idea. Ahora, los necios, dice, se mofan del pecado. Estaba pensando en esto de los necios que se mofan del pecado. Yo creo que a veces uno encuentra esta expresión en las personas que se burlan, porque esta es la idea de mofarse, no sé, burlarse de una persona o de una idea que alguien ha presentado, tratándolas con desconsideración y desprecio. Eso sería mofarse, pero fíjate, los necios se mofan del pecado, lo desprecian. O sea, creen que eso no les va a afectar a ellos, no les va a llegar a mí, no me pasa nada. He conversado el otro día con una persona que estábamos estudiando y descubríamos que él tiene un hábito que es dañino para su organismo. Y justamente el cigarro estaba detrás de eso. Él decía y solicitaba que de alguna manera le ayudaran a salir de ese, porque la verdad es que no podía, él había tomado el vicio. Y comenzamos un plan allí, incluso le voy a llevar algún material. Pero eso significa que en él hay algo de sabiduría. Pero ¿qué pasa con alguna persona que no tiene esa sabiduría de Dios? A mí no me hace nada, lo he hecho toda la vida. No me va a pasar absolutamente nada con un cigarro o algo equivocado. Se mofan, pero ¿qué pasa después? Tiene la consecuencia y allí quizás aparece lo que algunos dicen, Señor, ayúdame porque he cometido pecado, pero eso a veces es cuando ya es demasiado tarde. Fíjate, decíamos, hablábamos hace un momento de que el necio se burla de la sabiduría, decíamos que él es escéptico, pero es extraño porque en el verso 15 habla que el necio también es crédulo. Todo lo cree, dice. Claro, cualquiera que es inexperto pone fe en toda palabra, pero el saca, considera sus pasos. Entonces, el necio es crédulo, las personas escépticas ridiculizan a Dios y se burlan de la religión, pretendiendo que estas creencias son para los niños y los ancianos. Pero, sin embargo, ellos mismos creen a menudo en algunas cosas muy tontas, tales como que la creación de la vida sobre la tierra, todo se hizo por azar. Bueno, se dice también que el niño es el personaje que es más sincero, le cree mucho al padre, pero no es la creencia esta, porque el necio que todo lo cree, ¿no es cierto?, no está pensando en sus pasos, está haciendo cosas alocadas. Por amables oyentes, vamos a seguir mañana conversando acerca de este concepto, pero de la otra parte que el sabio en este mismo capítulo lo describe. Gracias por su atención, nos encontramos entonces. Es fácil ver los rasgos de un necio en los demás, pero, ¿qué diremos de nosotros mismos? ¿Cuál de estas fallas de carácter necesitamos reconocer primero y luego procurar vencer por la gracia de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana.